Yo te quiero mi María Te quiero, te quiero, te quiero Ay María, yo te adoro Que venga, que venga la vida Ay María, yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro Ay María, yo te adoro ¡Guapa, que me gustó unadía! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Yo te quiero mi María, porque tú eres mi tesoro Si algún día me faltara, yo no sé qué pasaría Ay María de mi vida, te querré toda la vida Ay María de mi vida, te querré toda la vida Ay María yo te quiero Ay María yo te adoro Que venga, que venga, que venga la vida Ay María yo te quiero Que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ay María yo te adoro ¡Epa! ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! Yo te quiero mi María, porque tú eres mi tesoro Si algún día me faltara, yo no sé qué pasaría Día de mi vida, te querré toda la vida Ay María de mi vida, te querré toda la vida Ay María yo te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ay María yo te adoro Que venga, que venga, que venga la vida Ay María yo te quiero Ay María yo te adoro Que venga, que venga, que venga la vida Ay María yo te adoro Ay María yo te adoro Ay María yo te adoro Ay María, yo te quiero Ay María, yo te adoro Ay María, yo te quiero Ay María, yo te adoro